Nos alineamos sin equidistancias con la defensa de la democracia ante cualquier deriva totalitaria, excluyente e intolerante. Permítanme que me detenga en las recientes elecciones celebradas en Nicaragua. España, junto al resto de la Unión Europea, no reconoce los resultados de unos comicios que carecen de garantías y legitimidad desde el momento en que se detiene, se ilegaliza y se impide la participación de la oposición. Una vez más, exigimos a Daniel Ortega que libere a todos los presos políticos y anule sus procesos judiciales, restituya los derechos civiles y políticos y ponga fin a la represión, en cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por Nicaragua en materia de derechos humanos y sus propios preceptos constitucionales.